Si estás viendo este vídeo es que ahora mismo en el canal principal se acaba de subir el nuevo episodio del Pokémon Blanco Rookalook Está en la misma descripción así que no te olvides de pasar por el canal principal, suscribirte que ahí estarán todos los capítulos del Pokémon Blanco Rookalook Y los nuevos vídeos porque ese es el canal principal, no te olvides de suscribirte y mirar la serie que está muy chula Os dejo todos los links en la descripción, como ya he dicho antes no te olvides de dejar tu suscripción que ahí estará toda la serie y todos los nuevos vídeos Y ahora os dejo con los links en la descripción, pasamos ahora mismo ¡Woo!